Varios fenómenos paranormales son presentados día con día. Si bien muchos de estos acontecimientos no logran grabarse en cámara, existen otros más que cuentan con ese material para poder ser analizados y compartidos por el mundo. Las casas son lugares donde se presentan una gran cantidad de situaciones fuera de lo común. Esto, sin duda alguna, nos provoca cuestionarnos sobre lo que nuestros ojos están viendo en ese momento. Tal es el caso de Pilar, una chica que descubrió algo altamente escalofriante dentro de su propia casa. Algo que sin duda alguna, con tan solo saber que te encuentras viviendo con eso, a cualquier persona le provocaría escalofríos. Si estás preparado, quédate, ponte cómodo y acompáñame a ver y analizar todo el material disponible hasta el día de hoy. Ya, yo vivo como un metro cincuenta y esto está como, estoy como así, como un poco agachada. Así que no es apto como para piezas, para los que dicen que podría acomodarme. Damos inicio con un video enviado por una suscriptora del canal llamada Elsa. Nos comenta que, en una ocasión, le tocó cubrir a un compañero del trabajo y en esa misma jornada, una de las cámaras de seguridad del establecimiento logró grabar lo siguiente. Aquel movimiento de la carriola de bebé, en un principio varios podrían decir que la se debe a que puede haber algún desnivel en el suelo, sin embargo, esto se descarta, pues en los siguientes segundos, aquel movimiento es diferente y en varias direcciones. Elsa y sus compañeros son los únicos testigos de este acontecimiento. Asimismo, cabe mencionar que uno de los guardias de ese establecimiento, en una ocasión, algo logró asustarlo, al grado de abandonar y dejar solo el lugar. Seguimos con la grabación hecha por Claudia, una mujer que se encontraba grabando un video de una de las casas que renta, sin embargo, logró captar algo que, en ese momento, ella no se dio cuenta. La primera cámara, aquí nos estamos quedando, tu tía Chaya y yo, es una cama quizás, aquí está el cuarto de baño, mira, el cuarto de baño, el desplazado, aquí está la regadera, el vidrio, la regadera, una mujer con vestido negro, se vio por una fracción de segundo en el video, cabe destacar que Claudia, asegura haber estado totalmente sola en la casa. De esta manera, llegamos al perturbador caso de Pilar, una chica que sube contenido a la cuenta de TikTok que estás viendo en pantalla. Si revisamos un poco su perfil, podemos ver que sus videos son completamente alejados al tema paranormal, no obstante, en esta ocasión, ella se encontraba realizando limpieza en su casa y al quitar una alfombra, algo llamó su atención. Observa. No. 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 tiempo sin que nadie ingrese a él. Esto llamaba mucho su atención, sin embargo y debido al miedo que éste generaba, ella no tenía planeado entrar a ese lugar. Varios de sus seguidores le decían lo contrario y esto pudo haber sido la causa de que ella cambiara su postura, así que se armó de valor y al entrar a ese sitio, encontró lo siguiente. Ya voy a grabar aquí, ya puse la escalera, la cucha obviamente me va a dar apoyo moral y no prende esta mierda, así que vamos a usar la linterna. A ver, yo creo que voy a cortar aquí sí porque no sé si puedo bajar con una mano. Ya, creo que no se ve nada más. Ahí se supone que está la puerta chiquita, algunos me preguntan por la puerta más chiquita, pues está ahí, pero está clavada. Ya, yo mido como un metro cincuenta y esto está como, estoy como así, como un poco agachada. Así que no es apto como para piezas, para los que dicen que podría acomodarme. Ahí ese pinche hoyo, yo no me voy a meter sola ni aunque yo sé que está ahí, pero por lo que se ve, hay cañerías muchas y muy altas. Está más alto que aquí. Eso es como yeso. He intentado como contactarme con la dueña para preguntarle, ay, 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 qué verga. ¿Qué onda? Porque aquí antes habían otros arrendatarios. Ay, siento que va a salir algo de repente. Y no sé, no sé si esto está de mucho antes. O recién. No sé. Ay, la cucha, ¿dónde se fue? Mucha traidora, no me dejé sola. Pero sí, hay como... Como que se estaba usando. Yo tiré esta, fue la alfombra que saqué. O sea, cubre, piso. Perdón para los que me corrigieron. Me da como cosa meter mano porque está repleto de arañas. O sea, de telas, no veo ninguna araña, pero... Ay. Es que sí, no sé si serán los vecinos, pero siento así como... Pasos, qué verga eso. Ya. Ay, ya no sé si ha dado una salida porque allá está como la entrada de mi casa. Ay, está, huele bien feo aquí. Ya. Eso es, me voy a subir porque ya no quiero más. No, huele bien feo aquí. Al estar ahí abajo, Pilar sentía una vibra muy extraña, y a pesar de que parecía que en cualquier momento algo malo sucedería, logró salir sana y salva. De acuerdo al extraño olor que Pilar menciona y a todos los objetos vistos en los comentarios, hay muchos que se repiten en gran cantidad. Y es que efectivamente, al unir varios datos, desde el olor, el medicamento infantil, los juguetes y la alfombra, nos hace pensar que algo malo sucedió ahí dentro, o que tal vez, algo se encuentre escondido ahí abajo. Sin poder confirmar lo anterior y quedando solo como teoría. ¿Qué opinión puedes dar respecto a todo esto? ¿Qué harías si te encontraras con un lugar secreto dentro de tu casa? Esto fue... Estación Paranormal Hasta la próxima La, 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 la ¡Gracias!